¿Cómo andan mis amigos de Inversionar? Espero que todos se encuentren muy pero muy bien. Soy Pablo Cavalieri y en este video vamos a estar hablando y te vamos a estar mostrando cómo jugar al juego Mobox. Antes de comenzar quiero darte la bienvenida a nuestro canal y comentarte que todas las semanas estamos subiendo contenido nuevo y actualizado para que sigamos estando informados sobre este mundo emprendedor y las diferentes herramientas que nos ofrecen. Ahora sí comenzamos. Como bien dice el título vamos a estar hablando sobre este videojuego llamado Mobox. ¿Y en qué consiste y de qué trata? Nosotros por jugar y cumplir diferentes tipos de misiones vamos a poder generar diferentes tipos de recompensas. Estas recompensas se pagan con el toque Mobox que en verdad la sigla sería MBOX. El juego mismo está alojado dentro de la red de Binance que es la Smart Chain que es una red muy popular y que muchos de nosotros ya conocemos. Lo bueno de este juego es que nosotros podemos empezar a jugar sin invertir dinero. Eso la verdad es lo bueno. Nos ofrecen todo un ecosistema de opciones para que nosotros podamos participar y empezar a jugar. Así que bueno mis amigos ahora les quiero compartir mi pantalla para que podamos ver en profundidad un poco más el juego y les quiero explicar diferentes opciones ya que estoy jugando hace aproximadamente una semana. Así que bueno mis amigos comenzamos. Bien, estamos dentro del sitio oficial de Mobox. De todas maneras mis amigos en los comentarios está el link para que puedan ingresar y se puedan crear una cuenta. En este caso bueno yo les voy a compartir tres ecosistemas que nos ofrece Mobox que es Momofarm, Tokenmaster y TradeAction. En este caso les voy a mostrar lo que es Momofarm y Tokenmaster. Seguramente en un segundo video vamos a estar hablando de TradeAction. En el cual nosotros por hacer digamos trading de una forma, por decirlo así, vamos a poder generar ganancias. Siempre y cuando digamos estemos dentro del ranking de los primeros 100. Pero seguramente en un segundo video vamos a estar hablando de esta opción. Bueno, como podemos ver acá Momofarm es un juego de NFT. En el cual nosotros por ganar digamos diferentes misiones en el modo de aventura vamos a generar recompensas. Y también tiene una especie de batallas en el cual también por participar y ganar vamos a poder escalar en un ranking. Y si estamos digamos dentro de los primeros 500 vamos a poder generar ganancias. Y como dije en un principio todas estas comisiones no las pagan con el token MBOX. Bueno, como pueden ver acá estos muñequitos que vemos se llaman Momofarm. Estos son los momos, los NFT. En el cual nosotros podemos comprar si queremos un momo. La verdad que, bueno, los momos más rentables por decirlo así. Están algo caro. La demanda se ve que subió bastante y por eso el precio también subió. Pero si no tenemos dinero para participar nos ofrecen 3 momos gratis. Para que nosotros podamos participar lo que es el modo batalla. Y de esa manera, bueno, generar recompensas. Y en un futuro obviamente con esas recompensas lo ideal sería comprarnos nuestros propios momos. Porque de esa manera vamos a tener otras opciones habilitadas para generar ganancias. Bien, vamos a hacer clic donde dice Momofarm. Bueno, en esta opción prácticamente nosotros vamos a agregar liquidez. Vamos a estar stackeando algunas monedas nuestras. Si tenemos, no sé, por ejemplo Bitcoin con BNB, estos pares. O si no también MBOX con BNB. Vamos a poder generar recompensas. Estas recompensas también estamos, digamos, acá minando la moneda MBOX. Que en este caso son monedas estables como USDT, USDC, BNB también podemos agregar. Y creo que también acá está, BUSD podemos agregar. Y todas estas recompensas son en MBOX. Quiero que vayamos un minuto a la CoinMarketCat para que podamos ver actualmente el precio. Vale 8 dólares con 70 centavos. Pero llegó a volar casi 10 dólares como estoy viendo acá. 9 dólares con 85 el máximo. Pero vamos a poner las últimas 24 horas. Esta es la gráfica. Como podemos ver, tenemos dos picos bastante importantes. El primero que vemos es porque MBOX se enlistó nada más y nada menos que en Binance. Y acá tuvo una subida bastante considerable. Bajó nuevamente, pero que bueno, seguramente acá mucha gente tomó ganancia. Y acá subió nuevamente un pico. No sé qué habrá pasado. Seguramente que anunciaron algún tipo de noticias. Alguna actualización. Pero se ve que es algo bastante positivo que tuvo esta subida. Y como bien dije, nosotros podemos encontrar esta moneda en diferentes intercambios. En diferentes exchanges. Entre las más populares está Binance. También podemos intercambiarla en Panqueswatt. Y acá en Binance tenemos pares como MBOX USDT, MBOX BUCD y MBOX Bitcoin. Está bueno saberlo porque quizás generas las recompensas de MBOX y te estarás preguntando dónde las podés intercambiar. Bueno, en Binance tranquilamente lo podés hacer. Si no tienes cuenta en Binance, también en los comentarios te dejo el link para que te puedas crear una cuenta. Bueno, como les decía, acá nosotros podemos tranquilamente agregar liquidez y generar esas recompensas. Después tenemos otras opciones como NFT Farm. Tenemos Mr. Sisterbug, Mimomos y Minicam. En donde dice Mimomos prácticamente son los momos que nosotros tenemos, que adquirimos, que compramos. En mi caso tengo dos momos. Tenía tres en verdad, pero el otro lo vendí porque no me gustó. Así que me quedé con estos dos momos. Y que cada uno me da una potencia de minado dos hash. Y tenemos dos hash más dos hash. Tenemos cuatro hash de potencia de minado. Nosotros con los momos que vamos adquiriendo, vamos a poder también minar de forma automática, de forma pasiva, la moneda MBOX. Como podemos ver acá. Bueno, acá están mis dos momos solitos ahí, esperando que la familia crezca. Y dice lo siguiente, a ver. Por cada 100 hash de potencia de minado, nos van a dar 1,24 MBOX por día. Aparte de eso, se agrega lo que sería la potencia de banana. Que por cada gen hash que tengamos también, generamos como yapa. En sí el juego es muy práctico, muy accesible. Nosotros podemos jugar, si queremos, desde la computadora. O también desde el teléfono celular podemos jugar. Yo tengo la billetera SAFEPAL. Y tranquilamente acá la podemos conectar y empezar a jugar. Ahí está la billetera conectada. Y ya nosotros nos podemos conectar para jugar. Y después tenemos lo que sería el mercado de los NFT. Que serían los momos. Donde nosotros podemos también comprar nuestros momos. Ahora no me quiero meter mucho de lleno esa parte. Porque si no se va a hacer un video bastante largo. Vamos a hacer una segunda parte más. Donde vamos a detallar la parte de comprar un momo. La diferencia de los momos que hay y demás. Ahora me quiero centrar más que nada en lo que es el farming. Donde nosotros podemos generar la recompensa del token momo. Y me quiero centrar en la opción de token master. Porque acá nosotros podemos empezar a jugar gratis. Como dije en un principio. No precisamente tenemos que comprar un momo. No tenemos que invertir. Nada. Si no tenemos dinero podemos empezar a jugar gratis. Y a raíz de eso podemos hacer cada vez que vamos avanzando en el juego. Más fuertes nuestros momos. Y de esa manera vamos a tener más probabilidad de generar ganancias. Y estar dentro de los rankings. Una vez que estemos dentro de los rankings. Nosotros tranquilamente vamos a poder generar esas ganancias que son los MBOX. Quiero hacer un poquito de zoom a mi pantalla. Ahí está. Bueno voy a bajar la musiquita. Bueno esto es la opción donde dice token master. Acá arriba tenemos las monedas de oro. Que estas monedas nos sirven a nosotros para calificar dentro del ranking también. Tenemos nuestras ganancias que vamos generando que son los MBOX. Acá donde figura bueno mi alias que son aquellos. Es el nombre nuestro, nuestro alias. Donde dice acá creo que dice tags. Es el mapa de objetivos. Nosotros cada 24 horas vamos a tener diferentes objetivos que cumplir. Si los vamos cumpliendo nosotros vamos a recibir cuadernos. Que son como unas cartitas. Esos cuadernos nos van a permitir que nuestros momos se hagan mucho más fuertes. Y eso está bueno ¿por qué? Porque todas las competencias duran una semana calendario. Una semana duran todas las competencias. Tenemos esa semana para poder participar lo que vendría a ser el modo batalla. Y de esa manera estar en los primeros puestos del ranking. Hacemos clic acá. Y estas son las diferentes objetivos que me pidieron. Por ejemplo que participe en 5 vueltas de ruletas. Que gane acá que participe en 6 batallas. Acá que gane 5 batallas. Acá también que gane 2 batallas. O sea dependiendo de los diferentes objetivos. Se va apareciendo un tilde. Y este tilde ya nos permite a nosotros reclamar esos cuadernos. Para ser más fuertes a nuestros momos. Después tenemos acá el mail. Donde nos llega diferentes notificaciones. Tenemos Momo TV. Donde podemos ver las diferentes batallas de otros usuarios. Podemos verlas en vivo. Cómo están participando y cómo están luchando. Tenemos lo que sería una especie de ruleta. Que en este caso dependiendo en la opción donde vaya a caer. Va a ser la recompensa y el premio que nos vamos a llevar. Acá lo que dice es lo siguiente. Que un tiro. Que sería un spin. Se llama acá. Cuesta 25 Mbox. Y quizás pueden caer acá en 1000 Mbox. 100 Mbox. 5 Mbox. Quién sabe. Esto es muy al azar. Muy a la suerte. Después tenemos acá Momo Aventura. A Aventura. Nosotros podemos jugar en lo que sería una especie de aventura. Y generar recompensas. Lo que tiene esta parte es que. Con los momos gratis que nos van a dar a nosotros. No podemos participar en esta opción. Porque vamos a necesitar momos raros. A partir de raros en adelante. Cuando digo momos raros. Es digamos una calificación de un momo. Que tiene ciertas características para poder participar. Así que nuestros momos son momos básicos. Vendrían a ser los más básicos que hay. Pero eso ya nos permite a nosotros jugar en el modo batalla. Y generar digamos diferentes puntuaciones. Para nosotros ir avanzando en el ranking. Después tenemos acá donde dice. Mi momos. Tenemos la vaquita, el pollito y el pez. Que nos lo dan gratis. Que solamente nos sirve para jugar en el modo batalla. No nos sirve para el minado. No nos podemos vender, nada. Solamente participar en esa opción. Y acá arriba tengo mis dos momos. Que esto fue lo que compré. Acá abajo está minando lo que sería la moneda. Esta moneda de acá arriba, la moneda de oro. Cada cuatro minutos me dan cierta cantidad de monedas. Que las voy reclamando. Y acá tenemos el momopoli. En el cual nosotros por apostar nuestras monedas de oro. Vamos a poder duplicar o simplemente perder las monedas. Porque no cayó en la opción que nosotros elegimos. Si me preguntan para qué sirven esas monedas. La verdad que no sirve para nada. Pero, ¿qué pasa? Si tuviésemos muy buenos momos. Funcionan para el ranking. Nosotros podemos participar en el ranking que es este que vemos acá. Estas monedas sirven para que nos podamos posicionar en los primeros puestos. Y llevarnos la recompensa de... Tenemos 20.000 momos en el puesto número uno. Increíble. Y así sucesivamente hasta el puesto número 500. Tenemos el momopoli. Que también por participar en lo que es el momopoli. Vamos a generar también recompensa. Siempre y cuando estemos en los primeros rankings. Y acá tenemos lo que sería el modo, digamos, batalla. Donde nosotros nos llevamos estrellitas. En mi caso particular yo estoy jugando más que nada, le estoy dando importancia al modo batalla. Porque lo considero un poco más fácil de poder acceder a él. Y también no lo veo tan difícil. Porque como pueden ver, tengo 27 estrellitas. Y el más bajo creo que está en 50 ahora. Vamos acá donde dice batalla. Buscamos la pelea. Y ahí ya nos conectamos. Bueno, acá me aparecen los datos del usuario con el cual. Voy a estar luchando, peleando. Y ponemos confirmar. Confirmamos. Y ya está. Bueno, estos son mis momos. Y los momos de la otra persona. Acá arriba como pueden ver. Voy a bajar la música un poquito. Acá arriba como podemos ver. Muestran quién ataca primero. Y después quién ataca después. Como pueden ver atacan. Los momos rojos. Que son estos. Y los momos verdes. Que soy yo. Acá abajo me figuran, digamos, la potencia y la fuerza de los momos contrincante en el cual estamos peleando. Y acá me figuran mis momos. Los poderes y las fuerzas que tienen. A medida que vamos avanzando y vamos cumpliendo, digamos, esos objetivos que se actualizan cada 24 horas. Vamos a poder hacer más fuertes nuestros momos. Y de esa manera vamos a tener mayor probabilidad y posibilidad de participar del ranking. En este caso, bueno, me están matando. Voy a adelantarlo un poco. Me están matando. Pero bueno, como pudieron ver, yo tengo 27 estrellitas. Porque fui ganando competencias. A ver, voy a jugar otra más. Bien. A estos los destruyo. Miren. Para que puedan ver. Tengo el momo gratis. Tengo mis dos momos que yo compré. Confirmamos. Y acá están estos tres. Son tres momos gratis que tiene la otra persona. Pero como pueden ver ustedes, mis momos están siendo un poco más fuertes. Y al ser más fuertes, tengo también la posibilidad de ganar batallas. Porque quizás estarás diciendo, pero me dan momos que son, digamos, medio estuchos. Porque yo pensaba lo mismo. Pero no. A medida que vamos avanzando, podemos hacer más fuertes los momos. Y de esa manera, tenemos chances. Como pueden ver acá. Bueno, ya gané una estrellita más. Y está, digamos, bastante peleado. Pero bueno, estoy llevando a la delantera. El juego es práctico. Me gusta bastante. Es simpático. Eso es lo que tiene de bueno. Que podemos empezar a jugar sin invertir. También me gusta mucho. Porque quizás, no sé, invertimos cierto capital. Y no nos gusta el juego en sí. Como que, bueno, fue una pérdida de tiempo. Pero en este caso, podemos empezar con, digamos, prácticamente gratis. Bueno, como pueden ver acá. Fue perfect. Gané 13 estrellitas. Confirmamos. Y vamos de vuelta al ranking. A las tablas de posición. Y tengo 30 estrellitas. Esto comenzó justamente la batalla hoy nuevamente. Se actualiza por semana. Así que tenemos tranquilamente posibilidades toda la semana de poder participar. Y de ganar esta moneda llamada M-Box. Bien, mis amigos. El objetivo de este video, más que nada, era compartirte este juego. En el cual, bueno, en mi caso lo estoy jugando ya hace aproximadamente una semana. Los primeros días, digamos, que no me convenció mucho. Pero a medida que fui, digamos, avanzando en el juego, es, digamos, bastante simpático de jugar. Yo lo sigo probando, lo sigo probando. Pero bueno, como vi que fui avanzando, quise invertir en dos momos. Lo que me gusta mucho es la parte del minado. Esa parte me parece muy atractiva. Porque ya, por adquirir nuestros momos, nosotros vamos a poder minar monedas que en este caso son los M-Box. También tenemos la posibilidad de poder luchar. Y si estamos en los primeros puestos del ranking, podemos también participar por las recompensas que son los M-Box. De todas maneras, voy a hacer un segundo video mostrando otras opciones. Porque también me faltó mostrarle lo que sería la opción Trident Action. En el cual, por hacer trading, nosotros vamos a poder también generar recompensas. Pero eso, mis amigos, va a ser en un segundo video. Así que, bueno, me voy despidiendo. Pero antes te voy a pedir que me regales un me gusta. Me dejes algún comentario. Y también me gustaría saber si quieren que analicemos otros tipos de juegos. Y ya que están por el canal, se puedan suscribir y activar la campanita. Soy Pablo Cavalieri. Esto es Inversionar. Y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.